¡Hoy, en el universo mágico de Mimí, Libros Mil! Juguemos a que yo era una princesa. Tienes razón, ya lo soy. Mejor una bruja, bueno, también lo soy. Un dragón, puede ser. ¿Un gato? Me suena. ¿Y si yo fuese un libro? ¡Sí, me gusta! Autor, José Jorge Letría. Ilustrador, André Letría. Editorial, Juventud. Si yo fuese un libro, pediría a quien me encontrase en la calle que me llevase a su casa con él. Si yo fuese un libro, compartiría con mis lectores los secretos más antiguos y ocultos. Si yo fuese un libro, me gustaría tener siempre un rincón reservado en la habitación mágica de cada niño. Niño, sí. Si yo fuese un libro, pediría a la gente que no me utilizara como adorno en las estanterías. Si yo fuese un libro, sería leído hasta las tantas de la madrugada, por quien, en silencio, me llamara amigo. Amigo, si yo fuese un libro, no desvelaría nunca el final de la historia antes de tiempo. Si yo fuese un libro, me sabría de memoria todas las historias que habitasen entre mis páginas. Si yo fuese un libro, sabría guardar bien guardados todos los secretos que me quisieran confiar. Si yo fuese un libro, nunca tendría prisa por leer la palabra fin. Si yo fuese un libro, no me gustaría que me leyesen solo por obligación o por estar de moda. Si yo fuese un libro, me gustaría ser como un rascacielos, hecho de palabras y sonidos. Si yo fuese un libro, me gustaría que viajasen por mis páginas hasta la isla de todos los tesoros. Si yo fuese un libro, estaría en todos los lugares donde pudiera hacer feliz a alguien. Si yo fuese un libro, tendría siempre perfume suave, de un día sin fecha y sin igual. Si yo fuese un libro, me gustaría ser una ventana abierta a la inmensidad del mar. Si yo fuese un libro, invitaría a un poeta a cenar cada vez que un poema suyo iluminara la noche. Si yo fuese un libro, querría por encima de todo ser siempre leído y libre. Si yo fuese un libro, no me gustaría que alguien fingiese haberme leído solo para quedar bien. Si yo fuese un libro, si yo fuese un libro, me gustaría ser libre e indomable al lector que me escogiese. Si yo fuese un libro, sería un inmenso poema que ofreciera las palabras, sentidos inesperados. Si yo fuese un libro, si yo fuese un libro, sería un arma eficaz y dulce para matar de una vez las ansias de guerra. Si yo fuese un libro, si yo fuese un libro, me gustaría tener cualquier rostro que el tiempo me diera. Si yo fuese un libro, si yo fuese un libro, me gustaría oírle decir a alguien, Este libro cambió un libro, este libro cambió mi vida. Y colorado, colorín, este hermoso libro llegó a su fin. ¡Ay! Si yo fuese tú, me suscribiría ya. No lo dejes para quién sabe cuándo. De mañana en mañana, la oveja pierde la lana. ¡Fácil! Aquí, con un solo clic, no tiene costo. ¡Singarratum! ¡Marratadilla! Vamos con la vitamina. Los libros son una incomparable magia portátil. Stephen King Yo soy Mimi, la brujita de los cuentos. Compartiendo cultura desde el corazón. Ya tú sabes, dame un like. Activa la campanita. Comparte mis videos con tus amigos. Y si quieres aventura, lánzate a la lectura. Porque leer es soñar con los ojos abiertos. Bruji besos y chao, chao.